Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal lleváis la semana os voy a decir siempre fecha y dentro de la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace al blog, a la página web del canal donde tenéis este manual del aparato, vamos a ver las características hace unos días estamos hoy, os voy a decir la fecha de grabación y no sé si le publicaré pues el sábado, el domingo estos días, ya que vamos a ver las características de este artículo que le tienes disponible en la web estos días y además está en promoción la referencia es la 37, 34, 23 ya está desde el miércoles, he publicado el catálogo miércoles día 17 de abril pues Lidl ha publicado ya este próximo catálogo ahora mismo está vigente este de aquí y os estoy subiendo información y manuales de aparatos para que podáis consultar ahora en un futuro los precios pueden cambiar, pero la información del producto sigue siendo siempre la misma respecto a la referencia vamos a comentaros las características del aspirador en húmedo y en seco que más de alguno le tendréis, ya sabéis que yo tengo uno de estos otra referencia distinta este tiene batería, no es de cable no viene batería ni cargador pero vamos a ver los accesorios y lo que cuesta también por si el día de mañana lo tenéis que comprar es el modelo PWTA 20-LI A2 estos días en la semana del 15 de abril 30 aniversario de Lidl en España le han puesto en promoción a 29,99 en el blog MSWL.info hace ya mucho tiempo os hablé sobre este artículo os he vuelto a actualizar, van cambiando los precios ahora está a 29,99 siendo su precio 50 euros 49,99 pero ha estado más caro y vamos a ver un poco aquí estáis viendo el diagrama las distintas partes esto lo podéis consultar en el blog también y os voy a decir los precios pues si el día de mañana se os estropea algún artículo lo que nos cuesta y como veis esto que subrayo la batería no viene en los manuales para aquellos que cuando la batería no viene subrayada no viene en color es que no hay batería luego a los 29,99 o cuando esté el producto a presión normal pues o haya otra promoción recordad que tenéis que comprar batería si no, no os va a funcionar vamos a ver un poco las características de este artículo que en alguna ocasión seguro que más de uno lo habéis comprado en la web y perdonad un momento me voy a tomar estoy tomando una infusión en la taza de seguridad DS que os he comentado en alguna ocasión también sobre este proveedor de telecomunicaciones nos vamos un poquito a lo que nos dice el aparato está concebido para la aspiración en húmedo y en seco en el ámbito doméstico garajes y demás si el aparato se usa para otra cosa pues la garantía deja de ser válida importante batería os he dicho que no viene es una batería de 20 voltios de la serie Parzai 20X20V Team que hemos hablado tantas veces a lo largo de estos años que te tienes que encontrar a la hora de comprar el artículo os lo voy a decir la cabeza del motor el contenedor de suciedad de acero inoxidable 5 rodillos el tubo de aspiración de 3 piezas la manguera de aspiración con mango el filtro de espuma filtro de pliegue que viene ya montado la boquilla inferior con adaptador una bolsa filtrante de papel boquilla para juntas boquilla doméstica y el manual que estáis viendo importante batería y cargador no vienen incluidos luego a los 29,99 que a fecha de grabación está este producto en la web en oferta pues un 40% si no recuerdo mal tienes que sumarle la batería y el cargador está un 40% 49,99 a fecha 19 de abril del 2024 os digo el precio luego puede ser que varíen modifiquen el precio el aparato tiene un contenedor de suciedad durante la aspiración hay número de flujo de aire de aspiración se desconecta por medio de un flotador cuando el contenedor de suciedad está lleno y hay otros aparatos al igual que este pues que dependiendo el tiempo de carga y la batería que tengamos pues nos cuesta más tiempo o menos tiempo para este este artículo de la marca Parcside los tiempos mínimos de carga son de 35 minutos con una batería y un cargador en concreto y el tiempo máximo es de 210 para que lo tengáis presente sería 200D 10 con PLG 20A1 la A4 y la A20C1 y el Smart PAPS 208A1 ese sería el mayor tiempo características el modelo ya os he dicho que es el PWDA 20LI A2 puede ser que a lo mejor en un futuro salgan otra que cambie un poco alguna característica si pongan A3 20V protección IPX4 potencia de aspiración 60 el depósito del aparato son 60 litros el volumen útil del recipiente 11,5 litros peso incluido todos los accesorios un poquito más de 5 kilos y la temperatura de funcionamiento va entre máximo 50 y luego entre 4 y 40 grados y importante las baterías recomendadas son la PAP 20A1 y la PAP 20A3 para este modelo lo que no significa que no puedas tener otra batería y para el tema de la compatibilidad os voy a decir la página web www.li lidl.de guión AKKU y las baterías pues dependiendo de la carga pues tenemos unos minutos como os he comentado como otros manuales pues nos dice las advertencias de seguridad puesta en funcionamiento que tiene que estar montado nunca debemos aspirar sin filtros ya que se puede dañar el aparato limpieza y mantenimiento importante tenemos que dejar que el motor se enfríe retirar la batería del aparato cambiar las piezas que están desgastadas que hay una página externa que os voy a decir los precios a fecha de grabación puede ser que luego suban de lo que cuesta a lo mejor te conviene comprar al precio y otra segunda para el tema de los repuestos os lo digo por lo que cuestan algunos de estos limpiar el aparato y mantenerlo limpio fuera del alcance de los niños y desconectar para el manejo de batería lo que debes hacer es como se desmonta la cabeza del motor esto tampoco os lo voy a explicar porque detenidamente porque lo tenéis ahora mismo lo podéis ver y parar la imagen o si no directamente vais a la página mswelly.info donde tenéis el manual que este ya se habla en su día sobre este aparato pero ha cambiado el precio y aquí nos dice cómo se usan las baterías cómo se usan las boquillas cómo se cargan las baterías cómo funciona luego las baterías tienen una iluminación en verde otra amarilla y luego rojo y rojo parpadeando pues batería cargada sería en verde amarilla que está parcialmente cargada en rojo la batería está a nivel bajo y si parpadea es que debemos cargar la batería cómo se desmonta la bolsa filtrante cómo se desmonta el filtro de espuma cómo usamos las boquillas que está repetido como veis y nos dice cómo se aspira tanto en seco como en húmedo nos dice que en húmedo no aspiremos nunca sin filtro y en seco sucede lo mismo filtros y boquillas permitidos filtro de pliegues y bolsa filtrante de papel cómo se aspira polvo fino cómo se sopla cómo se enciende cómo se apaga y cómo se limpia los bloqueos cómo retiramos el cabeza el depósito de la suciedad pues con un paño húmedo cómo se mantiene el aparato no necesita mantenimiento y lo único que este aparato como os he comentado en alguna ocasión ocupa bastante espacio así que si lo vais a comprar primero pensar dónde lo vais a guardar os lo digo porque me ha pasado aquí tenemos un poquito el tema de de la localización de averías si el aparato no arranca o si la potencia de aspiración es baja o inexistente pues que puede ser que la batería esté descargada que no esté insertada la batería o que el botón de encendido apagado pues esté defectuoso cepillos de carbón desgastados motor defectuoso y luego otro de los problemas que podemos tener es que la manguera de aspiración o las boquillas estén obstruidas o que no esté montado correctamente que el depósito de suciedad esté abierto o esté lleno que el filtro esté sucio lleno o obstruido que el flotador de la cesta filtrante está en una posición incorrecta o que esté defectuoso vamos a seguir viendo la información pero antes alguno de vosotros recibe el catálogo en casa yo lo estoy recibiendo los miércoles el mismo día que Lidl está publicando los catálogos que han cambiado antes eran los lunes ahora son los miércoles el mismo día lo recibo en casa que no sé vosotros en comentarios recibís el catálogo y vamos a seguir viendo un poquito lo que es el tema de localización de averías que os puede venir bien para consultar en un momento determinado por aquí o directamente por la página web pues para que veáis otro problema que podemos tener es que el flotador no apaga el aparato o que no impide la aspiración pues lo que debemos ver es que el flotador de la cesta filtrante pues que no se mueva que esté defectuoso o que no esté montado correctamente garantía la garantía me preguntáis mucho y vamos a ver ahora los accesorios que a lo mejor es la parte que más os interesa el tema del dinero los precios lo que cuesta como os he comentado al precio que está esta semana del 19 de abril a lo mejor te interesa comprar dos para tener los repuestos porque algunos son caros o son casi valen los mismos que el aparato garantía tres años no tiréis el ticket de compras lo digo siempre apuntaros la referencia de la máquina si un día compras este artículo y no tienes la aplicación de Lidl Plus y tienes el ticket de compra en papel ya sabéis que los tickets de compra los cinco días o siete o diez me da igual borran pasan meses y no sabes lo que has comprado haceros una fotocopia o escanearlo o haceros una foto os lo digo porque pasa bastante que llega un momento que dices aquí que es lo que he comprado ya lo sabéis en el caso de que la garantía son tres años a partir de la fecha de compra os voy a leer esto muy bien para todos aquellos que tenéis dudas para que no me os lo voy a dejar y para que no me preguntéis yo no sé cuando van a llevar este artículo a tienda eso también lo preguntáis bastante depende de la zona depende de la ciudad y depende de la promoción y de la estrategia que tenga el Lidl a la hora de ventas en caso de defectos de este producto nos corresponden una serie de derechos legales no serán limitados por la garantía expuesta a continuación condiciones de la garantía comienza con la fecha de compra el día que lo compramos conservar la caja original no tiréis las cajas el documento es decir la factura de compra y si dentro del plazo de tres años después de la fecha de compra del aparato se detecta un defecto de material o fabricación ojo según su elección el producto nos lo reparan o nos lo sustituyen gratuitamente según su elección esta prestación de la garantía presupone entregar el aparato defectuoso y el comprobante de compra resguardo de caja por eso os digo que haceros una fotocopia o lo que sea para que se vea que habéis comprado fecha y artículo dentro del plazo de tres años y debemos de escribir brevemente por escrito cuál es el problema que tenemos y cuándo se ha detectado si el defecto está cubierto por nuestra garantía lo devuelven al aparato el aparato nos devuelven al aparato reparado o nos devuelven uno nuevo a su elección con la reparación o la sustitución del producto nos inicia un nuevo periodo de garantía así que la garantía aunque no se cambien sigue corriendo periodo de garantía y exigencias legales en caso de defectos el periodo de garantía no será prolongado por la prestación de garantía esto se aplica igualmente a las partes sustituidas y reparadas daños y defectos y asistentes eventualmente al comprobador al comprar el aparato así que la garantía veis lo que veis las reparaciones efectuales al cabo del periodo de garantía están sujetas a pago el volumen de la garantía nos dice que el aparato fue producido cuidadosamente según las directivas estrictas de la calidad y examinado que lo han examinado y en caso de que queramos gestionar lo que tenemos que hacer es lo siguiente apuntarnos el IAM que os he comentado al principio que en este caso es el 37 3423 el resguardo el ticket de compra factura de compra sacar el número del artículo de la placa de características o el número de serie y luego si surgen efectos o problemas hay que hay un teléfono y un correo electrónico en el caso de este aparato es un 900 de España lo tenéis en el blog tenéis en manual y el correo es distinto a otros que hemos visto es el en el caso de este aparato el importador es grisiltools.de es decir que viene de Alemania también y nos dice que debemos enviar el aparato limpio y con una nota de los defectos a la dirección indicada pero previamente debemos llamar y tener todo muy preparado el ticket de compra nos van a preguntar cuáles son los problemas y demás para las reparaciones no cubiertas por la garantía nos debemos poner en contacto con el centro de servicio estarán encantados de proporcionarnos un presupuesto y ahora lo que sí que os voy a decir aquí tenemos lo que sería el importador que es de Alemania igual que otros Lidl tiene distintas páginas a la hora de comprar distintos accesorios y os voy a decir en este caso hay bastantes accesorios que aquí sería el gráfico y vais a ver ahora en imagen los precios a fecha os digo lo que cuesta a fecha 19 de abril del 2024 y os voy a ir apuntando pues lo que cuesta empezamos con el contenedor de suciedad el contenedor de suciedad la pieza número 1 toda esta pieza que precio tiene por eso os digo que a lo mejor te interesa comprar una segunda unidad en la página de fuera de España 32,05 y os he dicho que esta semana está a 29,99 el aparato entero por lo tanto si te compras un segundo y si te estropea el contenedor de suciedad pues vale más por eso os digo las ruedas las ruedas las ruedas del aparato las ruedas del aparato ahí tenéis el gráfico tienen un precio también de 16 euros así que por eso os digo 16 euros a fecha que os he dicho el bloqueo ahora os enseño al final vemos todas las piezas para no marearos 7,99 el tubo de aspiración os estará saliendo en imagen por tanto la edición pues será un poco más 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 larga así que no te olvides si te apetece suscribir o compartir el vídeo para que lleguen más informaciones esta información que os estoy dando para que la pueda consultar a otra gente el mango con regulación de aire ¿qué precio tiene? pues un euro menos 8,99 manguera de aspiración casi te puedes hacer tú un servicio técnico y lo que cuesta y comprar unas cuantas y luego venderlo separado es decir 13,86 pero fijaros los precios de lo que cuesta la manguera de aspiración el filtro de pliegue con tapa otro de los accesorios que podríamos comprar en la página externa esta costaría 12,99 el filtro de espuma que puede ser otro producto 4,49 4,49 es otro de los accesorios que podríamos comprar luego tenemos distintas bolsas filtrantes de 20 litros de una unidad de 5 unidades 3,99 a mi me interesa comprar a lo mejor la que entra en 5 13,90 ya sabéis que estos precios pueden cambiar la boquilla inferior ¿qué precio tiene? 12,99 y os vuelvo a recalcar recalcar perdonad la fecha 19 del 4 del 2024 ya sabéis que los precios suben normalmente a la baja los accesorios a lo mejor es un poco difícil salvo que vayan a liquidar y ya no vayan a fabricar ninguno más o no haya más boquilla inferior para juntas hemos dicho 12,99 y la de juntas 4,99 luego también hay otra serie de accesorios como puede ser el microfiltro de filtro de dos capas que este tiene un precio de 14,99 si no recuerdo mal ahora os lo confirmo 14,99 la boquilla de tapicerías tiene un precio de 7,48 y ya para terminar a 7,99 pues la boquilla para coche por lo tanto os estáis viendo un poquito los precios que os habrá salido de los accesorios que te interesa casi al precio que está esta semana la máquina comprar una segunda pues el día de mañana se te estropea a lo mejor el contenedor de suciedad no pero a lo mejor la rueda sí o la manguera con regulación 8,99 o la de aspiración 13,86 pues a lo mejor te interesa comprar una segunda máquina pues el día lo único que ocupa espacio y tenerla allí pues si algún día se te estropea o dentro de unos años pues ya no puedes comprar los accesorios y como os he comentado os voy a dejar ahí para que veáis un poquito los distintos accesorios que podríamos comprar de esta máquina el tubo de aspiración fijaros el tubo de aspiración vale esto que os señalo 9,99 y así pues todos los precios que os he dicho que podéis comparar un poco pues desde el número 1 el 6 el número 17 que sería la boquilla para juntas que tiene un precio de 4,99 pero ojo aparte tienes que comprar la batería la batería no viene en este artículo sino que en la página de Lidl España puedes encontrar una batería de 2 o de 4 o de 4 vatios 20 voltios 4 vatios o 2 vatios dependiendo si queréis más o menos aspiración de la máquina así que ya hemos visto otro ya os iré enseñando más información os voy a dejar un listado de reproducción os estoy enseñando también otros manuales no solamente de la marca Parsay productos características para que podáis consultar ahora en un futuro y pues otras cosas que os voy enseñando que incorporamos en el canal lo de siempre recordar compartir para que esta información llegue a más gente no te olvides que dentro de la descripción a lo largo del vídeo pues a lo mejor os salen los otros canales la página web y demás y recordar que ya tenemos catálogo que sí que vuelve algo de Parsay que ya sabéis que dependiendo zonas los catálogos varían por zona precios y demás y vuelve Parsay relacionado con la sección de Jardín que paséis una buena semana un buen fin de y hasta la próxima nos vemos yo voy a seguir con mi taza chao chau